... ...de los malagueños, y es que hemos sacado unos bonos para poder aparcar durante toda la Semana Santa en algunos parkings, por ejemplo en Calles Alitres, y hemos hecho un bono que por 30 euros, 35 euros, tienes un parking toda la semana, no tienes que estar con la rotación y tal, para todos aquellos que no utilicen el transporte público, pero es un sistema, al final se complementan, para todos aquellos que por algún motivo no cogen el transporte público, pues hay 11 aparcamientos de rotación, que tienen 5.000 plazas de aparcamiento para poder utilizar, bueno, pues para aquellos que vienen con muchas cosas o viene mucha gente y no quieren en algún momento coger el autobús, tienen 5.000 plazas de aparcamiento en la red de aparcamientos municipales. Tú eres, tú tienes corazón, cofrade como cualquiera de los de aquí, cofrade o más o menos de... Todos los malagueños, creo. Claro, tenemos una ligazón con alguna cofradía. Yo soy del rico, se me va a preguntar eso. Sí, sí, sí. Yo en casa siempre hemos vivido, mi padre era miembro de la Fuerza de Cuerpo y Seguridad del Estado, y siempre hemos, de pequeñito yo recuerdo siempre, pues el miércoles santo, siempre era ir a ver profesional al rico, ¿no? Y es un poco lo que desde pequeños siempre nos han inculcado. Así que todos tenemos alguna favorita, aunque nos gustan todas, ¿no? Pero mi día, por decirlo de alguna manera, siempre es el miércoles santo. Además, vivo justo al lado de la cofradía y es para mí la más emocionante. Bueno, todo está transcurriendo con cierta normalidad. En el día de hoy no destacamos ninguna cosa, Raúl. Ninguna incidencia. Hubo una pequeña incidencia ayer en la zona de Calle Larios, con un pequeño desprendimiento de una cornisa que se perimetró y se quedó aislado de Luzo Ciudadano. Y en los temas de tráfico no hemos tenido ninguna incidencia significativa. Así que hay que seguir animando a los ciudadanos a que utilicen el transporte público. Y para todos aquellos que peatonalmente nos movemos por el centro, este año hemos hecho un esfuerzo con la agrupación de cofradías, que hemos trabajado, llevamos varios meses trabajando en conjunto con ellos. Y es que se han duplicado casi el número de pasarelas que existían. Yo recuerdo hace algunos años, no soy muy mayor, pero recuerdo hace algunos años que para cruzar de una calle del itinerario peatonal, del itinerario oficial, para cruzar de una calle a otra, había unas pasarelas muy estrechitas, que se agolpaba la gente. Bueno, pues hemos construido unas pasarelas nuevas, ya te digo, coordinadas con la agrupación de cofradías, y hemos conseguido muchos canales de comunicación entre vías, que yo creo que para aquellos que ya están aquí, se han bajado del autobús y desean ir moviéndose al ritmo de las procesiones, pues es bueno saber que estas nuevas pasarelas permiten la permeabilidad de unas calles con otras, sobre todo evitando las situaciones de aglomeración o de peligro que podían haberse ocurrido hace algunos años. Así que animar a todos los malagueños una vez más a que vengan al centro, que no está lloviendo, están unas gotitas, pero es que ni se notan, y que vengan al centro a ver las procesiones, que todavía nos queda un ratito. Muy bien, Raúl, muchas gracias. Quédate con nosotros a buscar el comprendimiento que está ahora mismo aquí, Eloy, que estabas comentando por ahí con Tadeo algo, ¿no? Me llevaron sorpresas, porque llevaba ya varios años el señor procesionando con la túnica morada, y este año lleva otra vez la túnica de tisudo de plata blanca que le dibujé hace unos años. La verdad que el conjunto de este trono también ha sido espectacular el cambio que ha pegado, y es un grupo escultórico hecho por Juan Manuel García Palomo, que la verdad queda fantástico porque representa la escena muy bien, ¿verdad? Hay que decir también que lleva, creo que al lado del olivo, lleva como una urna donde lleva arena, tierra, del monte de los olivos de Jerusalén, que precisamente Tadeo Furet la trajo, y esa urna está confeccionada en madera de olivos, allí mismo en Jerusalén, con olivos del monte de los olivos, ¿no? Es un detalle que quizás no se pueda percibir por todo el público que contempla el trono, pero que creo que es necesario decirlo, porque son detalles que van dándole más sentido incluso a lo que son las procesiones de nuestra Semana Santa. Eso lo hablábamos antes con Tadeo justamente, la liturgia y el sentido de las cosas en la procesión. Sí, efectivamente. No sé si tenemos buen sonido de la banda que acompaña al señor del prendimiento, si es así, vamos a intentarlo con estas imágenes. Las diez menos diez, si no me equivoco, casi casi, de esta noche de Domingo de Ramos. Siguen ustedes con nosotros en Onda Azul, Málaga, la radio y televisión municipal de Málaga. Están en la Alameda principal, en directo, y ya están viendo los primeros nazarenos del cortejo que acompaña a nuestra siguiente cofradía, la cofradía del prendimiento, la última del Domingo de Ramos, este año. Estrena también su posición como última. Y ya con estos nazarenos aquí, vestidos con túnica blanca, ataviados con sus capirotes rojos, ya tenemos aquí también a nuestro siguiente invitado. Ahí están viendo una imagen, es que a medida que vamos presentando también, como se nos van colando tantas imágenes, la vamos también de forma rápida comentándola para luego entrar en detalle. Es una imagen de este bellísimo estandarte de la cofradía del prendimiento que también tiene. Es una cofradía muy señera, muy querida en Málaga, que dejó el pabellón muy alto de nuestra Semana Santa cuando estuvo en la JMJ en Madrid, junto a la congregación de Mena, pues representando a la Semana Santa de Málaga. Tenemos a nuestro siguiente invitado de esta noche de Domingo de Ramos. Es un hermano mayor de una cofradía de Viernes Santo. Ya saben que nosotros aquí en Onda Azul acostumbramos a invitar a los hermanos mayores de las cofradías de Viernes para que todos estén bien representados aquí en la televisión municipal de Málaga. Y como les decimos, tenemos al hermano mayor de la cofradía del Descendimiento. Está con nosotros aquí. Es una cofradía, la del Descendimiento, también muy peculiar por todo aquello que protagoniza y por todo aquello que nos deja ver cada noche. Vamos a darle ya la bienvenida. Gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, muchas gracias. ¿Todo está preparado? ¿Todo está listo para poder empezar a hacer la salida profesional del Viernes Santo? Está todo casi listo. ¿Casi listo? Pero sí, gracias a Dios está todo casi listo. ¿Siempre queda algo? Siempre queda algo. Siempre hay que dar los últimos toques. ¿Ha podido disfrutar de este Domingo de Ramos? Pues la verdad es que esta mañana, bueno, con las inclemencias del tiempo y la verdad es que bastante mal. Y bueno, esta tarde pues sí, lo poco que se puede disfrutar estando en la comisión de horario y itinerario, la verdad. Eso es, porque Antonio, hermano mayor de la cofradía del Descendimiento, estrena este año posición en la Junta de Gobierno de la agrupación de cofradías. Ya saben que también en esta Semana Santa estrenamos presidente nuevo, Eduardo Pastor, hermano mayor de la cofradía de la sentencia. Y Antonio, como decimos, pues ocupa de ese cargo, ¿no? Es el responsable de horarios e itinerarios de las diferentes cofradías. ¿Cómo se compatibiliza, Antonio, y es complicado asumir este cargo? Bueno, complicado. Complicado como todo. Siempre hay que poner más tiempo y ya está, es lo único. Si puede compatibilizar las dos cosas. Siempre por engrandecer y por mejorar lo que podamos y ayudar en lo que podamos en la Semana Santa. ¿En eso tiene usted, Antonio, mucho que ver? Quiero decir, en ese cargo también se hace, valga la redundancia, mucho cargo de esa tendencia que está, parece, reproduciéndose en nuestra Semana Santa. Por lo tanto, las cofradías tienden a querer salir más temprano, en los días, parece que se está queriendo dejar un poco atrás la madrugada, que tanto pesa. ¿De todo eso se va a tener usted que encargar también? Sí, bueno, de todo eso ya nos estamos encargando, la Comisión de Horario Internacional, estamos encargando de eso, sobre todo de la nueva tendencia, como bien dices, de que las cofradías cada vez quieren salir antes, no encerrarse tan tarde. Y bueno, pues se hace lo que se puede y dentro de que cada una de las cofradías son soberanas para decir más o menos en qué situación quieren estar. Como en este caso, por ejemplo, en el caso de la humildad, pues ha podido ser que este año salga la primera. Este año... De la tarde, mejor dicho. Exactamente. Este año la cofradía de la humildad ha dejado, bueno, pues esa gran novedad de Domingo de Ramos. Ha salido la primera. Y lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Ha cumplido rigurosamente su horario. Incluso yo creo que ha llegado un poquito antes de lo previsto a la tribuna oficial, pero queremos entender que ha sido debido a esas gotitas que estaban cayendo todavía a la hora de la salida, porque hay que recordar que salían a las dos y cuarto. Fíjate, Antonio, qué imagen. Fíjese, Antonio, qué imagen más bonita tenemos ahora aquí en la Alameda Principal. Tan típica en nuestra Semana Santa. Sí, Campa Lagana. Y es que en este momento se están saludando pulso, lo están haciendo los hombres que portan a nuestro Padre Jesús del Prendimiento. Están saludando de esta manera tan peculiar, tan señera, tan original de nuestra Semana Santa de Málaga. A María Santísima del Gran Perdón. Así nos gusta hacerlo a nosotros. ¡Gracias! 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 Acompaña a nuestro padre Jesús El Prendimiento, la banda de música municipal del Rincón de la Victoria, lo ha hecho estupendamente bien y sigue con nosotros, por supuesto, el hermano mayor de la cofradía del Descendimiento, Antonio. Antonio, estábamos diciendo que esto es una cosa muy típica en Málaga, estos cruces, como también lo será, eso que hace la cofradía del Descendimiento, cuando sale, que además este año ha adelantado un poco su salida profesional, debido a algún motivo en especial, Antonio. No, realmente como nosotros cuando salimos inmediatamente estamos pidiendo la venia al ayuntamiento para pasar por las calles de la ciudad, pues también eso nos retrasa un poco, entonces como no queremos llegar demasiado apretados de tiempo, lo que hemos hecho este año es adelantar la salida en 25 minutos. La cofradía es la única que pide tres venias. Exactamente, en el ayuntamiento y en la tribuna. Me encanta recordar eso. Sí, es la única. Es la única en el ayuntamiento, la tribuna oficial y luego para hacer la estación de penitencia, la Santa Iglesia Catedral. Antonio, coméntame, ¿vamos a ver algún estreno, alguna novedad este año en las calles de la cofradía del Descendimiento? No, este año la verdad es que las únicas novedades, bueno, pero vamos, es poco, es simplemente los remates de los estandartes de Santo Sudario y Angustias, es lo único que, porque claro, el esfuerzo económico que tuvimos que hacer en los años anteriores ha sido la restauración de la capilla y sobre todo la restauración de la Virgen de las Angustias. Sin lugar a dudas es mucho esfuerzo el que tienen que hacer los hermanos de una cofradía para poder seguir enriqueciendo o mejorando el patrimonio y eso cuesta muchísimo trabajo y no se puede todos los años sacar a la calle nuevos extremos. Es imposible y sobre todo si tuviésemos que hacer más, pero también en las obras sociales también se nos lleva nuestra parte a licuota de todo lo que se puede hacer y la verdad es que ya no da para más. Es especialmente también señalada la cofradía del Descendimiento, esa labor social que hace tanto para la gente que más lo necesita como para aquellas personas que se acercan de nuevo porque esto de la crisis económica le está afectando especialmente. Exactamente, entonces nosotros la cofradía hace evidentemente más incluso de lo que puede, pero bueno, gracias a Dios se puede hacer. Gracias a Dios. También Antonio, coménteme porque además esto es importante para sí todos esos espectadores que nos están viendo aquí en Málaga porque nos ven en todas partes del mundo, pero los que están aquí en Málaga que sepan también que este año la cofradía del Descendimiento cambia parte de su recorrido. Este año también cambiamos parte del recorrido y en vez de tirar por la Alameda, el lateral de la Alameda, lo que hacemos es Atarazana y Cayo Ordena, es decir, estamos cambiando en ese sentido. Sí, este año no hemos querido. Sí, son los aditamentos que estamos poniendo últimamente. Bueno, con todos esos cambios supongo que se hacen para desembocar en la perfección, aunque no exista, pero se intenta. Además, sobre todo lo que no queremos es que la Alameda es demasiado amplia, digamos que nuestro desfile va más por calles un poquito más estrechas y en este caso hemos escogido Atarazana. No sé si otros años a lo mejor escogeremos otra todavía más estrecha. Antonio, ¿dónde va ahora? Pues ahora tengo que volver otra vez al control de la tribuna y después de allí puede que a lo mejor me vaya al control que está en la catedral. Tiene más trabajo este año. Sí, un poquito más. Antonio Luis, hermano mayor de la cofradía del Descendimiento. Hemos dejado esas imágenes de cuando pasaba la cofradía del prendimiento por la tribuna de los pobres, abarrotadísima, como hemos dicho, para volver a la Alameda principal, donde en este momento está nuestro Padre Jesús del Prendimiento pasando, atravesando esta Alameda. Antonio, como decimos, muchísimas gracias por visitarnos un año más y contarnos eso que vamos a ver el viernes. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Mucha suerte para el viernes, Antonio. Muchas gracias. 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 trono del trono del trono de la virgen también diseño de juan casilla pero sobre todo el cristo es una de las yo creo de una de las mejores obras de juan un trono característico aparte de lo que decías con el cajillo que lleva dentro del cajillo destaca que las capillas sobresalen sobresalen de manera especial tanto en el frontal como en la trasera y en los laterales si lo observas en la frontal que lleva a la divina pastora pues se ve como sobresale de esa parte lisa que lleva en la parte delantera con esa crestería que son las decoraciones que lleva en la parte superior como destaca profusamente la cartela central. Es un trono muy original. Es destino neobarroco y fue realizado en alpaca repujada plateada y policromada por los talleres de Villarreal según el diseño de Casillas del Nido en el año 1965. Sigue avanzando por la Alameda principal ya saben que están ustedes en Onda Azul Málaga la radio y televisión de todos los malagueños. Cuando tan solo pasan nueve minutos de las diez de esta noche de Domingo de Ramos. ¡Gracias! 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 Tenemos delante, tenemos delante de nosotros y ustedes tienen en sus televisiones porque nos están siguiendo, estamos convencidos en Onda Azul Málaga en la radio y televisión municipal. Ya saben que la Semana Santa todo esto que está ocurriendo ocurre en el centro de Málaga y al centro es complicado, especialmente complicado acceder en Semana Santa aunque habitualmente y durante todo el año Ya saben que hay diferentes calles que están protegidas del acceso de vehículos y les cuento todo este tipo de cosas porque nuestro invitado tiene mucho que ver con todo eso y con todo el trabajo que se hace previo para que se pueda desarrollar con total garantía de seguridad, normalidad y tranquilidad la Semana Santa de nuestra ciudad. Está con nosotros el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, también responsable de la accesibilidad universal. Málaga es un referente, es una gran ciudad accesible. Pues de todo eso se encarga nuestro siguiente invitado, nuestro concejal Raúl López. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo estás viendo todo lo que está pasando en nuestras calles? Hombre, hoy un poquito, la verdad que un poco apenado esta mañana por el tema de esa lluvia que no ha entorpecido pero sí ha hecho que algunas hermanas de hoy tengan que volverse, tengan que poner algún plástico. Pero bueno, yo creo que al final el tiempo ha mejorado un poco y ha permitido que esta tarde muchos malagueños, fijaros cómo está ahora mismo el centro, con muchísima afluencia y todavía no queda mucho. Gracias por ver el video.